Este sábado 11 de noviembre se cumplirá en la ciudad de Florencia la tercera versión de la carrera Amazonía corre por sus héroes. El evento en beneficio de los uniformados contará con una edición especial, la cual según la Asociación Nacional Acción Social del Ejército, es la primera de este tipo en esta parte del país. Bueno, ya se acerca el día de nuestro gran evento, la tercera versión de la carrera Caquetá Amazonía corre por sus héroes, un evento sin precedentes en la ciudad de Florencia porque este año nos traemos una iniciativa diferente y se trata de la carrera The Army Color Room. Una carrera llena de colores, llenas de mucha diversión, que tendrá lugar entonces este sábado 11 de noviembre a las 4 de la tarde y el punto de encuentro y partida es en el estadio Alberto Buitrago Hoyos. Ya nos encontramos entonces aquí en el segundo piso del Centro Comercial Gran Plaza, en el local 265, entregando los kits a todas las personas que de buen corazón a bien tuvieron reclamar su bono de solidario y participar en nuestro gran evento. The Army Color Room es una franquicia con fines sociales que ha llegado solo a las principales capitales del país y que promueve a través de una carrera familiar, diversión y color. Bueno, esta carrera se hace con la franquicia de la marca original de la carrera The Color Room a nivel mundial, entonces le garantizamos a las personas que va a hacer un show sin precedentes, los polvos que vamos a utilizar ese día son los polvos garantizados por esta marca, unos polvos antialérgicos, biodegradables, que no producen ningún tipo de daño a la salud, totalmente saludables. El trayecto de la carrera 4K iniciará en el estadio Alberto Buitrago Hoyos de Florencia y llegará a la glorieta de la avenida Roberto Claros, donde retornará al punto inicial para finalizar con actividades de integración físico-recreativas. Este evento tendrá cuatro estaciones de hidratación para los participantes. Bueno, son cuatro kilómetros, iniciamos en el estadio Alberto Buitrago Hoyos y de allí tomamos la zona rosa, giramos en el rompo y de la satélita, cogiendo la circunvalar, subimos hasta el edificio de los espejos y por allí retornamos nuevamente por ese mismo recorrido y llegamos al estadio Alberto Buitrago Hoyos nuevamente, donde vamos a tener un cierre espectacular, un cierre con broche de oro, como nos lo merecemos todos, con un show de juegos pirotécnicos, rumbaterapia, mucha espuma de color y muchas sorpresas más. Las personas que adquirieron el bono solidario pueden reclamar el kit que los acredita como participantes en el Centro Comercial Gran Plaza Florencia, segundo piso. Bueno, entonces nuevamente la invitación a que toda la población civil se una, asista y nos acompañe y apoya a nuestros héroes en este gran evento y además de eso se diviertan de este gran evento sin precedentes. The Army Color Run promete ser un evento de talla internacional con actividades familiares.